muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos hoy toca nuevo video gameplay far cry 3 classic edition ya sabéis serie que estamos jugando actualmente en el canal bueno nos quedamos aquí nuestro objetivo era reunirnos con citra así que pues no esperamos más el tiempo vamos a entrar a reunirnos con ella vamos a ver por aquí por aquí por acá déjame pasar chaval eso es a ver citra dónde andas amigo mío dónde andas como que ayudamos en el capítulo anterior a tus hombres y dijiste que nos ibas a dar el poder eso dijo que nos iba a dar el poder para poder vengarnos de base y compañía vaya vaya vale ahí está citra voy a aprovechar a ver si me deja ir a coger este cofre del tesoro a ver no se activa la acción dejadnos el guerrero regresa de la tierra de los muertos te he traído un recuerdo es la hora bebe es un veneno para los débiles solo los fuertes sobreviven a él sigue la senda sigue la senda vale que siga la senda vamos a ver no puedo subir no 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 me no 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 nada no ni ¿te gusta chaval? venga, son flechas explosivas lo que tengo, por lo que vean venga, hasta que no eche el jeto para adelante ahí va cuidado, hay que moverse rápido, hay que moverse rápido, venga la ha hecho la cabeza, la ha condenado ahí está, me estoy dando el torjeto esa no la ha dado, venga eso es, procuramos un poquito toma, perdón la vida toma que pasa chaval que pasa mira ha dejado expuesto la boca aparece ahí flecha normal hay que moverse, ¿no? vale tengo flechas explosivas vale, vamos a movernos toma eso a curarse y a moverse rápido vale vale ¿han caído todos ya? sí, te ha pedido échate una cura venga acerca el jeto, campeón ahí no llegaré, ¿no? si ah, pues sí, sí que llego pensé yo que no pero sí cuidado nos lanzan una especie de bolas vamos a movernos toma me da la sensación de que el punto débil es como la boca, ¿no? bueno, a moverse volvemos mientras lanzan las bolas ahí va ahí se ha fallado lo bueno es que tengo flechas infinitas de las explosivas estas creo que es genial cuidado vale estoy dando cuenta que es la zona de la boca la que le hago daño dispara la máscara, sí, ya, ya, no sé hay a ver cuidado me he tomado todo el volón de lleno caes móvese, móvese, es que me las bolas eso es a moverse sin perderle de vista, ¿eh? corriendo sin perderle de vista ahora caes, ¿no? aguanta, aguanta el bicho, ¿eh? corriendo sin perderle de vista corre, corre, corre eso es ahora cuidado cuidado las puñetas vamos a hacernos tengo para hacerme pociones de botiquín si cuidado, ahora nos echa el aliento dentro de la boca ¿ha caído? no le aguanto un huevo si, ha caído, si si, 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 si vamos pues a eso vamos el cráneo cayó al suelo y formó nuestra vida ¡oh! 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 ¡ah! dime quién soy Eres un guerrero Vives para la batalla Todos tus enemigos mueren y merecen que coseches sus vidas Llevas los Tatao Sientes la jungla a tu alrededor Eres un Rakyat Por toda esta isla, Baas y sus piratas esclavizan los cuerpos y mentes de los Rakyat Nuestras armas no descansarán hasta que Baas caiga a nuestros pies Somos los guerreros Rakyat y os conduciré hasta la gloria Muy bien, pues parece que hemos superado El ritual de convertirnos en un auténtico guerrero Rakyat Venganza Vale, vamos a ver Voy a por ti, Baas Voy a por ti Bueno, estamos en... Sí, en la Guardia de Erras Vamos a por el objetivo actual Vale Se han desbloqueado 13 nuevas habilidades en el menú Vamos a echar un vistazo, eso lo primero Vale Esto es... Corredor de fondo Corre más rápido y con el L3 de forma indefinida Vale, esa está bien Vale Esta está muy bien Eliminación pesada También está muy bien Bien abotonado Lleva bien puesto el chelo con tibalas para absorber 50 más de daño Preparación experta Gana una unidad más de salud De momento no la voy a necesitar A ver, y esta de aquí Manos ágiles Recarga, rifle de asalto, franco tirado y amatilladora Más rápido Esta sí que no va a venir muy bien Vale Muy bien Vale, lo que no tengo es un chaleco Vamos a ver dónde estoy Estoy en esta isla ¿Puedo hacer un viaje rápido? Pregunto, pregunto A conexión tequila A recargar munición A conseguir un chaleco O no No vamos así No voy a perder más tiempo Venga Bueno Vamos a por Bas Un movil de armas Bueno Un entrenado no No me va a aparecer Así que Vamos a ir por la superficie Oteando Vale Hombre de Bas ¿No? Muy bien Vamos a alejarnos un poco Para intentar sorprenderlos Vale Ahora Nos sumergimos Como si fuéramos un depredador Vale Eso es Al agua Toma Cuchillaje Y que te terminen de comer los tiburones Se me fuerza Vale ¿No hay más guareas? No Vale Eh Un francotirador No hay nada Muy bien Vamos a recarga Vale Cogemos el botiquín Y dinerito Eh ¿Qué pasa? Que no me deja avanzar A ver ¿Hay un escalón? Sí Vale Venga Por aquí Eh Cuidado Venga Suplícame que no te mate Dios Yo cojo lo que quiero cuando quiero Vale Esto es lo que pasa por responderme Venga Suplica Gracias He salvado la vida Vale Sigamos Perros Vamos a Fichar a todo el mundo Aquí ¿Dónde están los puñetros perros? Vale Cuidado Veo Esto es lo mejor Eso es Es acabar con este Con el otro Cuidado Cuidado Vale 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 Cuidado Lleva silenciador Cuantos cuerpos Cuantos cuerpos Ah mira Ahí No quiero dejar que te escapes de aquí Vibrala Tienes que caer también Perfecto Venga por aquí Estamos en lo alto Oteamos bien A ver que lo que es Miren Ahí voy chaval Ahí voy A ayudarte Vale Vale Tiro la cabeza Joder Lo ha visto no El cadáver No sé dónde están Coño Vale Cuidado No me ha visto no Yo a ti si Cuando te encuentre Te voy a destripar Coche ¿Qué es eso? ¿Música? ¿Se oye música? ¿Qué se servía tío? ¿Música? Bueno me quedaba un guardia por aquí Cerca de donde estaba el tirador Había un guardia más ¿No? ¿No? Bueno Voy a aprovechar Lo que tiene los cadáveres Acepto No hay nada mal ¿Cómo subo la tarjeta esa de ahí? ¿No puedo subir? No No puedo subir Bueno Hay un cadáver de un francotirador A ver ¿Qué está diciendo con el equipo acceder? Así que este es el cuartel general de bar ¿No? Así que este es el cuartel general de bar Vamos a echar vueltas con él A ver A ver A ver A eso Tienen un montón de chavalas y de cachondeo aquí Estos Menuda Menuda fiesta tienen montada Entramos Vuelta en planta base Vale, pues yo quiero cambiar de arma No me deshacame ¿Guardias por aquí? Vale, no Sorpresa, hijo puta No había esperado que no sabía que venía ¿Cómo me decepcionas? ¿Prometías mucho, Jason? ¡Mierda! ¡Se prometía! ¡Mierda! ¡Está todo en llamas! ¿Qué te ves que yo no te traigo aquí A la clave aquí por tu puta ¿Tienes lo que te pierda? Pues acaso Vale 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 No mal No mal No mal No mal Hostia Me han dejado sin cobertura Estos cabrones No, ya, ya, ya Vienes a tocarme los huevos A mi propia casa Por una O así no tengo Por un centra Tú que no podías mover un monstruo por tu propio hermano Pero un que me pongo en ti No me pongo en ti ¿Tengo munición de este? Tiene que sí Deja mucho Bueno Por no haber ido a recargar la munición Pero bueno Me tengo que apañar No me queda otra Ahora ya Lamentarse Vamos ya Cabrón Se me ha lanzado algo Una gran Cabrón Bueno Perfecto Venga, venga Que sigan viniendo Por ahí no puedo ir a ningún sitio No, a ver Fuera 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 No, no te preocupes No te preocupes A mí tampoco me cae bien mi familia Cuando no me hago Al pradero No te preocupes Gracias Porque voy a liberar tu Mota Tu alma venerosa Incorrompida Maldito El trastorno perdido El base Está muy mal El pavo este Está muy mal Madre mía Que cantidad de droga Tienen aquí Almacenada Oh, oh Me muevo Vale Cabrón Joder Me quemo La leche Echaste la cura Coño Es que tarda mucho Tío No echas la cura Tarda mucho Tío Tarda mucho Cabronazo Me ha salido ahí Me ha tirado Dos Costas monotox Que me he comido Del tirón Lo que no sé Es donde me dejará Ahora A ver En la escalera Venga Joder Joder Es que no llevo ni las armas recargadas Me cago en la leche Lo que me he comido A mi propia cara Por una zorra Por una zorra Por un cero Aunque no podías mover un monstruo Por tu propio hermano Pero que el auto vendido Vente a la mierda Soltemos al tigre Soltemos al tigre Cága de las suyas Vamos recarga Cojones Que la mierda Esta ha dado un huevo Recargarse Vamos Aquí Aquí Vamos. 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 ¡No! ¡No! ¡No es la nueva! Vamos. 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 A ver, por aquí me sorprendió el loco antes. Vale, ahí hay una jaula de animano. A ver si así lo suelto. ¿Quieres recargar cojones? Coge, coge, coge. Vámonos. Vamos, quítate el fuego. Eso es. Joder. Fuera. Joder con los de los cócteles de Molotov. Cago en sus muertos, tío. ¿Quién es el cabrón de los cócteles de Molotov? Vámonos. 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 Toma Fuera Uf, es la que sale y hago aquí, chaval Flipas Uf, a ver que le parió No ¿Cómo voy a cambiar el arma? Una puñetera mierda Vale A ver si quedará algo de munición por ahí Que no lo sé Mirad, aquí Vale Quedan unos cuantos Contenedores por aquí Vamos a cogerlo, pospuesto Vale, esto es todo más tranquilo, ¿no? Joder, se ha liado en un momento, ¿eh? Vale Por aquí Esto era... Dinerito, ¿no? Vale Bueno, luego termino de recoger restos Vamos a por Vash Mamolazo de Vash Y por aquí hay munición Me ha aparecido a ver, ¿no? En una caja de estas ¿Dónde coño estás, Vash? Cabronazo La ametralladora tendrá algo importante Vash Vash, ¿dónde estás? Vash, ¿dónde estás? Sal y plántame cara Está escondido, ¿eh? El perro Aquí Vash ¡Sorpresa, gilipollas! 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 Vale, tenemos el control de Jason, está como una especie de sueño paranoia, muy extraño, vamos a hablar. ¿Qué es Jason? ¿Qué clase de hombre eres? El mundo es una balanza. Yo soy el punto de equilibrio. Ahí, arriba del todo, en el puto cielo, pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero... Tú eres fuerte. Eres poderoso. Vamos. ¿Disfrutas de la compañía de mi hermana? ¿Eh? Te va a convertir en todo un guerrero. Estás muy jodido, Jason. Venga, dispárame. Venga, hijoputa. ¡Aprieta el gatillo! Eres yo. Y yo... Vamos. Soy tú. Un fusil. Para disparar en las sombras que me salen. Uy, va. Cuidado. Qué paranoia, tío. ¿Por qué no mueres? Que no mueres... ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! Lo es, aquí. ¡Vamos! ¡Ditra! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! ¡No! 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 ¡Te salve! Has luchado bien, guerrero Levántate Disfruta de tu victoria ¡Te convertirá en un guerrero! Estamos jodidos, Jason Vas a muerto Nos abandonó A mí, a la tribu, su legado Hoyt Volker le atrapó con su dinero Y sus drogas Se convirtió en un monstruo Pero era mi hermano Hoyt pagará por lo que ha hecho Contra ti y contra mis hermanos Yo te traeré su cabeza ¿Qué hay de tus amigos? Se marchan en barco Yo me quedo aquí contigo Me alegra oírte decir eso ¿Cómo matarás a Hoyt? Conozco a un espía Llamado Willis Que me llevará a la isla de Hoyt Astuto Los Rakia te echarán de menos tu compañía ¿Tú crees? Vuelve conmigo Y con mi gente Pronto Bueno, pues Base es historia ¿Vale? Hemos acabado ya con él Y nos encontramos en el templo de Citra ¿No? Vale Tenemos que salir de aquí Vale Venga, partí va a jugar Vámonos Según esto Aquí me dice que hay Cuidado No te quemes No te quemes Según esto me dice que por aquí hay un contenedor Está ahí arriba Vale Tiene que estar por aquí Por aquí Eso es Vale Venga ¿Qué era eso? Ah, me había aparecido dinero Venga Salgamos Chulada el templo de Citra Jason ¿Se vas tan pronto? Denis, yo ¿Estás ocupado con Citra? No somos tan distintos Tú y yo Una vez fui Inmigrante en los Estados Unidos Trabajé de mecánico en un garaje Todos se reían De mi color Y el dueño Pretendía pagarme menos Que a los demás mecánicos Que no eran tan hábiles A mí A mí que crecí entre los Los generales del Iberia Intentaron que me sintiera inferior Pero yo sé quién soy Mírame ahora Citra Me ha liberado Y me acompaña Buena suerte con tu fortuna Bueno, nada Menuda caborza tiene El amigo Denis Habla con los amigos rescatados Tengo que volver A la cueva del doctor Entonces No Correcto Venga, pues Hora de Hacer un viaje rápido A la mansión Vale Mira, lo primero Recargar Que estoy seco seco Vendemos esto Y munición a tope Vale Y chalequito también Y medicina También Vale Perfecto Estos están en la cueva Que es bien Vale Para entrar en la cueva Era por aquí Por cierto Esto Me lo llevo ¿Estás bien? Estoy bien Bien Porque está casi arreglado Nos vamos a casa No me iré ¿Qué? ¿Qué quieres decir? He encontrado mi sitio Aquí En la isla Jason ¿Hablas en serio? Lisa Estoy tratando De entender esto Es la primera vez Que sé exactamente Lo que quiero Y no voy a dejar Que se me escape Has madurado mucho Llevaba mucho Esperando que al fin Lo hicieras Y ahora vas a dejarme Adiós, Lisa No me dejes Deja que se vaya Bueno Salgamos de la cueva Vale Volando al sur Esto ha sido duro Más de lo que esperaba Vale A lo mío Ahora debo hablar Con Willis Habrá que llamarle, ¿no? Habla con Willis O buscarle Llamarle o buscarle ¿Dónde estás ¿Dónde estás, Willis? ¿Dónde estás? Ahí Vale, pues venga Podemos hacer un viaje rápido Hasta Vanakí Por cierto Si no recuerdo mal Tengo un punto de habilidad Mira R3 Para matar a dos amigos Que estén encima De una cornisa Esta está bien Jason, llevaba tiempo sin saber de ti Pensaba que ibas a marcharse de la isla No Me quedo aquí Pues yo no Una operación en Rusia ha saltado por los aires Me incorporo a la Fuerza Operativa 141 y salgo esta noche Ha sido un placer Gracias Oye, antes de que te vayas Debo pedirte un favor Ayúdame a acabar con Hoyt Imposible Sería más fácil encontrar a un Samoano Barudo Pero puedes intentarlo Hace tiempo tenía un agente por allí Sigue vivo Creo ¿Me puedes llevar hasta allí? Como voy a pasar sobre la isla de Hoyt Camino a Rusia Puedo llevarte Te enviaré las coordenadas Perfecto Allí estaré El avión se irá en unos minutos Con o sin ti Vale Volando al sur Dame las coordenadas Tengo cinco minutos para que despegue Ahí ¿Puedo hacer un viaje rápido? ¿A la chatarrería? No No está rápido Está lógico Bueno A correr Cogemos esto Cinco minutos Para llegar A ver Cuidado a ver Si chocan Tiene una carretería por aquí Que debería coger Vale Vamos a ver si voy bien No, no voy bien No voy bien Tengo que darme la vuelta Para llegar hasta él A ver A ver A lo bruto Lo que puedo hacer Es atravesar Vamos a hacerlo bien Eso Es la principal Que es esa Eso Ahora Esta por aquí va a ordea ¿No? Eso Ya suelo seguir la carretera Hasta este punto Y desde aquí voy a pie En 700 metros Llegamos Cuatro minutos Cuatro minutos Tengo de suave A ver Ahora aquí De la derecha O sea A ver Cuidado con las tortugas A ver Voy bien Si De hecho Por aquí Podría Si subo a la montaña Pero vamos a seguir La carretera Pero vamos a facilitar Están todos los campamentos Hechos No habría problema A ver Por aquí Aquí ya podría intentar Coger esas carreteras Pero bueno La puedo coger A ver Puedo coger esta ¿No? Subirla Y me lleva hasta él O directamente Puedo Si, si Voy a hacer eso Voy a coger esta Debería llegar Sin problemas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Han coronado Los piratas Por esto de aquí Ven aquí campeón Cuchillo para ti Ya está Munición Proteja a Willis Venga Ahora vendrán 800 ¿No? Ahí tengo munición Eso Coge todo Granadas Y vamos a reírnos Eso es Así que los huevos Toma Campeón Granada Granada Dispersado A ver Vamos Recarga Hombre No hay No hay Nada No hay 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 Perfecto Vas a morir Aquí fuera Fuera Fuiazo Toma Toma La nada Lo que tarda En recargar El chisme Ese Vamos Hombre Si es que te tira Media hora Para recargar El arma Ya está ¿Va bien Willis? Carga Joder Hay munición Por aquí Ahora no Viene uno Toma Chavales Chavales Hace Puñita Toma De la bala Toma De la bala Oh Igual La granada Toma Otro patín De la bala De la bala De la bala Joder, que vienen, eh. Fuera. 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 Se carga. Fuera. Fuera. Ya esta. Puff, vaya criba he hecho aquí, chaval. Ahora, Willy. Despejado. Ah, mira. Podría haber cogido la metralladora de Willy. Bueno. Wilson. Entra. ¿Volarás con este avión hasta Rusia? Nah, ¿estás de coña? Hago transbordo en Singapur. ¿Sabes que es ilegal comprar o mascar chicle en todo Singapur? El chicle es uno de los grandes pasatiempos americanos. Esos chinorris le están declarando la guerra al tío Sam. Gracias. ¡Sube! He dicho que subas. Ah, eso me recuerda algo. Mi hombre, Sam, está infiltrado en las tropas de Hoyt. Si silbas el himno americano en Thurston, en el bar Crazy Cock, sabrá que vas de mi parte. He dedicado mi vida a la agencia. Cometí muchos errores, pero al fin recibo mi recompensa. ¡Sí, señor! ¡Al fin escapo de la puta jungla! ¡Ja, ja! ¡Woo! ACCENTATIVAS inflammation characterization RAVI ¡Esta es tu parada! ¡Vuela, Jason! ¡Vuela! ¿Seguro que este traje aéreo funciona? ¡Confía en mí! ¡Solo extiende los brazos! ¡Funcionará! ¡Buena suerte en Rusia! ¡Me enorgullece servir a mi país! ¡Perfecto! Bueno, estamos volando, chicos Ya lo veis, ¿eh? En fin de cuentas, es parecido a... Paracaídas... Muy parecido a tirarse en la delta, ¿no? ¡Es todo genial! Vale, mata a los piratas y acte con su camioneta ¿Quién sabe si el tal Sam existe? Bueno Mira lo que tiene, un animalito atrapado, ¿vale? Pues vamos a liberar el animalito Vamos a poner un francotirador Vamos a apuntar bien ¡Un tigre! ¡Genial! Venga, cárgate de ellos ¡Uy! ¡El tigre como les está fundiendo, eh! Yo creo que ya están, ¿no? Vale ¿Pero el tigre está vivo o no? Porque le he visto que se metía en el agua A ver El tigre ha desaparecido Vale Estoy sin munición, ¿eh? Necesito urgente recarga Vamos a cachar un poco a estos golfos Eh, eh, está el tigre por ahí Cuidado, ¿eh? Le he oído rugir No, no está... No sabía meter el agua, está ahí Venga Vale, vamos a ver A ver, ¿qué tienes tú? Necesito munición, ¿eh? Cadena de oro Vale Nada por aquí Pues venga Vamos con la... Con la camioneta Mira Genial Esto me ha venido de muerte Algo de munición Veinte son veinte Venga Bueno, pues estamos... El mapa nos marca aquí ¿Lo veis? Estamos en la segunda isla Hay torres Y no sé qué Aquí hay que abrir el mapa, ¿eh? Así que vamos a empezar Primeramente Por aquí Viendo a... A nuestro destino Uy, cuidado Me pregunto el agazón En el camión Hay que abrir El mapa de esta segunda isla Usando las torres Pero de momento Vamos a nuestro destino A ver si nos podemos Equipar un poquito Estamos en la dimensión Y después ya tenemos Tiempo para abrir Bueno, aquí está en ese bar, ¿no? Busca a San Rebar Crazy Cock Crazy Cock Vale Aquí hay... Estos son los soldados De Hoy Como no me conocen Parece ser que la cosa Está tranquila Hostia puta El Crazy Cock existe Sí A ver ¿No puedo atrás? Eh... Es que la puerta es esta, ¿no? Sí A ver Vamos a preguntar Eh Ey ¿Pirra? Sí Busco a un amigo Un corsario Llamado Sam Solo conozco a un Sam En la parte de atrás Se suele jugar al póker Sobre todo Corsarios de Hoy Puedes intentar Que te inviten A la partida Muy bien O sea que en la parte de atrás Que debe ser esto, ¿no? Eh, ¿dónde vas? ¿Tú dónde crees? A jugar al póker Ni lo intenté Si no puedes pagar La cuota de entrada ¿Vale con esto? Muy bien Estás dentro Y esta es la partida De póker, ¿no? ¿Quién será de estos tres El Tal Sam? Bueno En tal caso Lo vamos a dejar aquí Lo vemos el próximo día Como siempre digo Agradeceros que se hayan pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Nos siguen moviendo por el canal Cuidaros mucho, chicos Andaros ¿Vale con этот vas? Exacto ¿Vale con este vas? O Tom of te